Hola chavales, estamos aquí en un video más, estamos aquí en Call of Duty Modern Warfare Bueno, realmente no estamos en un nuevo vídeo, estamos en el primer vídeo Y bueno, voy a introduciros un poquito la partida y aparte de deciros que Bueno, os tengo que comentar varias cosas Ya veis que después de... bueno, este juego salió hace casi un mes Porque salió el 25, faltan ahí 9 días para cada un mes y todavía no he subido un vídeo de él Decir que esta era la primera partida o la segunda partida competitiva que echábamos Que era 2 para 2, estoy como compañero con Heiss y bueno Os dejaré el gameplay de fondo, ya veis que voy con la MP5, es en el mapa Dark Cloud Peak Así que bueno, vamos a comentaros unas cositas La primera cosa es que disculpad por el gameplay, pero el gameplay está grabado Por la capturadora interna de la Play 4 y por eso no se puede ver No se ve muy allá, ¿sabes? Si queréis que siga subiendo este tipo de vídeos de Call of Duty Aunque en este juego, bueno, pues ya algún día contaré mi opinión en los próximos vídeos Pero bueno, hay que decir que el PCM, el Pro Cycling Manager le voy a seguir subiendo Hablando de los juegos que voy a subir Seguramente que el jueves, dentro de 3 días O sea, esto lo estoy subiendo el lunes, pues el jueves Tendréis un vídeo de mi plantilla de FIFA Porque FIFA ha salido hace... no sé en qué día exacto salió Pero llevaré dos meses y todavía no lo he subido Y ya os comentaré ahí lo que va a pasar con FIFA Y si subiré vídeos de FIFA Si queréis que suba vídeos de Call of Duty, pues decírmelo De públicas es bastante complicado Os doy así un poquito, un poco de opinión De públicas es bastante complicado que suba vídeos Porque la verdad que me da mucha pereza jugar públicas de momento a este juego Porque la gente campea mucho De esto, de Arena GG o de Game Battle Punto Caliente Pues seguramente que os lo suban Seguramente con más calidad Grabándolo desde la capturadora del gato Y así lo podréis ver mejor Escuchar no, porque seguramente Que para escuchar la voz de mi compañero En este caso la dejáis Si que tenga que tener la capturadora interna de la Play Porque si no, no puedo grabarlo Porque no tengo unos cascos que salgan por el ordenador Y por la play a la vez el audio Bueno, también hay que decir una cosa de las partidas Que si os recordáis en plan Infinite Warfare Cosas así Sabréis que con el saber que estoy jugando He dado a hacer vacíos O sea, a empezar las rondas Hacer sus escapadas Así que si veis en alguna ronda Que se escapa y está Durante 20 segundos sin aparecer Y yo sin hablar Es por eso No es porque Seamos gilipollas Ni nada Es porque Él hace escapadas ¿Vale? Y bueno Os dejo con el gameplay Que no os digo lo que pasa Pero bueno Ya como os digo Para el jueves seguramente Que os saque un vídeo De FIFA Y explicándoos por qué no lo he subido Y tal cual Y todo eso Aunque es un clase No es un caso como este Pero bueno Ya os dejo con el live en directo Que como os digo Disculpad por la calidad de imagen Sobre todo La de audio no está mal Bueno También hay que comentar del audio Que esto ahora mismo Lo estoy grabando con el Jet Y la voz se me oye Con los cascos normales Así que bueno Os dejo ya con el vídeo Y espero que os guste Y si os gusta Pues seguiré subiendo Call of Duty Como digo Partida competitiva Porque publicar lo dudo Hasta que no cambie mucho la cosa Bueno Os dejo con el gameplay Le voy a salir disparando Aunque me lleve el nipazo Una bala Todo depende de ti Va por la derecha O por la izquierda Va Creo que va por la izquierda Queda un minuto Tengo que ir el segundo Tengo que matarlo ya Muerto No sé con qué secundaria Con qué tipo de secundaria van Pero vamos ¿Qué hacemos? Recuperad la bomba Destruid vuestros objetivos Ya tienes la bomba Busca el objetivo Vale, perdona Dime ¿Cómo va? Queda a medio Estoy a una bala Vale, tengo a una bala A una bala Esta es la casa de B Están los dos aquí Si puedes rotarla Colocando la bomba En el objetivo Voy a por la fauna Queda un minuto Tengo uno enfrente Bueno, buena Bueno, buena Tenemos pescaza Seguís presionando Debe estrategia del humo ¿La has tirado tú ¿La has tirado tú o la has tirado? No, la has tirado yo No, la has tirado yo Pues... Porque me ha dejado una mala El pavo Sí, sí, sí Yo la he tirado, digo Para que el de frente no me vea Porque estaba muy abierto Y era el del franco Tenemos activos sobre el terreno Defenderlos es vital Vienen allá Sí Están plantando Me tiene uno Bomba activa en alfa Hit allí Yo tengo una ¿Cómo me ha pillado? Su confianza va en aumento Usadlo en su contra No, no, no Yo no iba con el sniper Ahora sí me van por el sniper Objetivos identificados Haceos con la bomba Ya tienes la bomba Busca el objetivo Vale, tengo una aquí al fondo Izquierda Izquierda ¿Hay alguno muerto? Estamos colocando la bomba Asegurad la zona Bomba colocada Esperad a la... ¿Está enfrente? ¿Está yendo ahí a desplantar? ¿Está yendo ahí a desplantar? Buenísima Bien Nada de errores Yo te iba a raguear Porque no sabía si desde ahí se podía ver Sí Porque cuando lo has plantado aquí He pensado Sí, sí, sí Debes estrategia Debes estrategia David, plantas ahí Y me voy Y me voy Tenemos activos sobre el terreno Defenderlos es vital Creo que me voy a ir a ver ahora ¡Gate! ¡Gate! No me voy a ir al otro Yo tampoco Estoy campeando Vale, vale, vale Te ha ruseado Te ha ruseado Por la izquierda Por el callejón Te estoy mirando ¿Está tocado? ¡Queda un minuto! Está una bala Está aguantando Te está esperando Te está ahí apuntando Te está esperando ahí Te está ruseando Se nos acaba el tiempo ¡Moveo! ¡A por la próxima ronda! Me tendría que haber esperado Haberle tenido Me he tenido Y aún así Le has dejado Una bala Hay que lo juega mal Yo Debería haber ido Y yo O sea Debería haber ido Pero haberle matado Por la espalda Y no haberle disparado De antes Desde lejos Objetivos identificados Haceos con la bomba Y atacar Ya tienes la bomba Busca el objetivo Que Sigue vivo ¿No? Vale Tengo más que uno Muerto Buena ¿Ha matado al sniper? Voy contigo Espérate Ah, sí, sí No, no, no Sí, sí Es el Héctor El que lleva al sniper Vamos Vamos a ver Dale, dale ¿Dónde está? En tanque En la zona de B Vale Vale Te está subiendo Arriba Arriba del edificio Está arriba de la casa Estamos colocando la bomba Estamos colocando la bomba Asegurad la zona Derecha ¿Por qué te ha ido a millar otra vez? Se lo ha visto por la pareja Que sí Ya, sí Por eso te lo he dicho Por algo real Se supone que es ¿No? Cambio de bando Por war En verdad Se las mata Por eso A ver No creo que fueras A revisar esa esquina Justo No Pues iba a entrar a full Yo abría hasta la puerta Activos críticos Identificados Mantenedlos a salvo Creo que van a Bomba activa en alfa ¡Hit allí! Vale, tengo uno Le tengo dos de antes Me mata Está una bala Sube, sube Solo quedas tú No te detengas No, le he fallado Descansar un poco Y después seguimos Ya va Hay que ganar esta ropa Es que con la MP5 Cambio de bando Vale, let's go En BID somos mejores Hombre, te digo Vamos a Vamos a Si, perdemos Perdemos Me tengo en línea dura Bueno, por lo menos Si me llevo el sniper Me lo llevo Vale, me ha rusado Uno izquierdo Está al final Está al final Ahí izquierda No, no, no Vale, me ha matado Uno aquí Queda un minuto Estamos colocando la bomba Asegurad la zona Bomba colocada Fijad un perímetro ¿Mueras? Vale, vale, vale Pero lleve Voy a tardar un segundo No te vayas ahora Uff Buscar y destruir Objetivos identificados Haceos con la bomba Y atacar Ya tienes la bomba Busca el objetivo Vale, let's go Vale Vale Aguanta Está aquí, eh Está en medio Está en medio Es que está en medio Es que está aquí Está en medio Let's go Oye Dos arena GG Gracias por ver el video.